Ella estaba usando una blusa a rayas. Ella estaba usando, se dice, she was wearing, pero ¿cómo se dice una blusa a rayas? ¿Es que aquí debemos usar la palabra lines? No. Se dice, a striped blouse, a striped blouse. Las rayas como patrón en una tela siempre se llaman stripes. Una camisa a rayas, a striped shirt, a striped shirt. Un traje a rayas, a striped suit, a striped suit. Cuando se trata de trajes o suits, ustedes van a oír, a pinstripe suit, a pinstripe suit, en donde la raya es muy fina. O quizás, a chuck stripe suit, a chuck stripe suit. Chuck significa tiza. Es como si se dijera que las líneas parecieran que las han dibujado con una tiza. Y entonces, ¿cómo se dice una camisa a cuadros? ¿Es que podemos usar square aquí? Tampoco. Si ven este tipo de patrón, los estadounidenses lo van a llamar comúnmente a plaid shirt, a plaid shirt. Noten que no se dice plaid, tiene que ser plaid, plaid shirt. Esta es una palabra prestada de otro idioma. También puede que usen a checkered shirt. A checkered shirt. ¿Y qué es checkered? Checkered es un patrón de cuadros, así como un tablero de ajedrez. Ahora, este tipo de camisa que se ve en la foto es de franela. El estadounidense puede que se refiera a este tipo de camisa a cuadros, diciendo simplemente, una camisa de franela. A flannel shirt. A flannel shirt. Otro patrón popular es este. Por ejemplo, un vestido de bolitas. A polka dot dress. A polka dot dress. Recuerden no pronunciar la L de la primera palabra. Polka. Y a continuación, unos extras de inglés. Voy a seguir entrenando sus oídos para que entiendan inglés. Hemos visto en otros videos que yo les doy oraciones para que ustedes aprendan a reconocerlas. Pero también necesitamos aprender a reconocer palabras individuales. Aquí les doy algunas palabras que se parecen mucho al español, pero al pronunciarse en inglés, puede que no las pillemos. Higiene. Higiene. Hygiene. Textura. Texture. Texture. Módulo. Module. Module. Modular. Modulate. Modulate. Fatal. 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 Rival. 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 Gesto. Gesture. Gesture. Moral. 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 Vehículo. Vehicle. Vehicle. Dramático. Dramatic. Dramatic. Global. 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 Severo. Severo. Severe. Severe. Científico. Scientific. Scientific. Especie. Cuando hablamos de seres vivientes. Species. Species. Patético. Pathetic. Pathetic. Apatía. Apathy. Apathy. Serie. Series. Batería. Battery. Battery. Formal. 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 Total. 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 Crucial. 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 Parecen muchas palabras, ¿no? Pero verán que las van a reconocer en su mayoría. Ahora pongan atención. Ahora les doy algunas de esas palabras acompañadas de otras. Veamos si reconocen su significado. A total disaster. Un desastre total. A fatal accident. Un accidente fatal. A series of tests. Una serie de pruebas. La especie humana. La especie humana. A crucial point. Un punto crucial. A pathetic life. Una vida patética. A scientific discovery. Un descubrimiento científico. A nice gesture. A nice gesture. Un gesto noble. A dramatic scene. A dramatic scene. Una escena dramática. An expensive vehicle. An expensive vehicle. Un vehículo caro.